Hola familia, espero que estéis vibrando muy alto. Lo primero de todo, me alegra muchísimo que os haya gustado tanto la canción asociada al portal. Para mí, de verdad, es muy importante que sea así, que os guste, que os llegue. No imagináis lo bonito y gratificante que es leeros y ver que os ha emocionado, que os ha hecho vibrar, que os ha resonado tanto y que la estáis utilizando como os propuse de cara a este portal del 6 del 6. Veréis cómo potencia el éxito de nuestras demandas. Está convencionada para eso. Para quien aún no lo sepa, el nuevo proyecto musical, donde iré subiendo las diferentes canciones, composiciones musicales y piezas, con diferentes objetivos, pero todos destinados a elevar nuestra frecuencia vibracional y a producirnos bienestar. Este proyecto se llama Jardín de Almas 33 y podéis buscarlo en YouTube, canal de YouTube y también en Spotify y demás plataformas musicales. ¿De acuerdo? Bueno, y ya retomando lo dicho en el vídeo anterior, recordemos, os comenté cómo redactar esas demandas en forma de carta de liberación emocional y dónde colocar esas hojas hasta que llegara el día 6 del 6, que es el día en sí del portal universal. Bueno, os recuerdo de todos modos que podéis iniciar ya ese redactado y lectura de esas demandas desde este viernes 24 pasado a las horas que os dije en ese vídeo anterior, teniendo como preferencia, claro, las 6 horas de la mañana, hora de máxima resonancia 6 con el portal 6-6. ¿Sí? Bueno. Esta es una opción, pero cuando hay que iniciarlo sí o sí es el próximo día 1 del 6 hasta el 6 del 6, que además, como os comenté, es luna nueva y eso ayuda a generar cambios, cambios a mejor e inicio de nuevas etapas. Esto es muy por encima el resumen de los preparativos para este portal, lo que dijimos en el vídeo anterior. Sí me gustaría deciros algo. Como sabéis, cada persona es un mundo y tiene sus propias circunstancias, sus propios programas de árbol, sus propios programas individuales, inconscientes, etc. Y siempre en los ejercicios de los portales, claro, había muchas personas que pese a intentarlo y poner todo de su parte, no podían o les costaba mucho conectarse con esa fuerza creadora que nos brinda un portal universal. Claro, y esto genera mucha frustración. Bueno, pues la música busca precisamente ayudarnos a generar ese puente, esa conexión sagrada, ese puente vibracional con el portal. Ya sabemos que la música se ha utilizado siempre con fines sagrados, incluso místicos, desde los cantos tibetanos o los cantos gregorianos o los cantos chamánicos, etc. Porque esa vibración manifestada en forma musical genera una vibración muy especial, estudiada en mi caso desde posiciones numeromatemáticas, y abre puertas, abre dimensiones, abre portales, desde luego, y nos ayuda a conectar con esas realidades que existen, pero que no vemos a través de los sentidos físicos. Bueno, por eso os animo a que quien aún no lo haya hecho, pues que utilicéis esta canción para potenciar el resultado del portal. Y veréis cómo os es más sencillo generar esa conexión y obtener esos resultados deseados. ¿De acuerdo? Entonces, retomamos donde lo dejamos. Si ya habéis iniciado este proceso de escritura y lectura, escuchando la canción, seguid así hasta el 6 del 6. Y si no lo habéis hecho aún, iniciadlo el 1 del 6 hasta también el 6 del 6, con esa duración de 6 días. ¿Sí? Bueno, llegados a esta fecha, 6 del 6, realizaremos la última relectura de la carta, de la hoja o de las hojas, dependiendo de cuánto hayáis escrito. ¿Y cuándo realizaremos esta última lectura? Pues como digo, el día 6 del 6, el día del portal, y aquí sí sería muy importante que fuera a las 6 horas de la mañana. Pero claro, si no fuera posible, pues en algunas de las otras horas indicadas, en el vídeo anterior, pero siempre dentro de ese día, 6 del 6. ¿Vale? ¿Y qué haremos tras realizar esta última escucha de la canción y esta última relectura de tu carta de manda? Bueno, pues introduciremos esa o esas hojas en un sobre a ser posible de color azul fuerte o violeta. Si no puedes conseguir un sobre así, introduce un papelito de alguno de estos colores dentro del sobre. También debemos introducir en el sobre el símbolo de la triqueta sagrada, que os dejaré por aquí. Y de nuevo, si es posible, en color azul fuerte o violeta. Lo ideal sería que pudieras imprimirla en alguno de esos colores, como hemos hecho ya alguna vez en portales pasados. Bueno, ya sabéis que la triqueta resuena y potencia todo lo que se mueve, sobre todo en clave de 3. Es decir, la escala de 3, 6, 9, los números de Tesla, y también su expresión maestra, el 33 maestro. ¿Y qué escribiremos en dicho sobre? Pues en el remitente, nuestro nombre de pila, el que nos gusta, con el que nos identificamos, con el que tú sientes más conexión. María, Laura, Lauri, Conchi, sirven los diminutivos. Como más a gusto te gusta que te llamen. Como más a gusto te sientes. Y a su lado, tu número de vida. Si habéis renacido entonces, colocad vuestro nuevo nombre y vuestro número nuevo de vida. Y si en el estudio del mapa sagrado vibracional os dije cuál era vuestro número sagrado, el de la mejora de línea de destino asociada a vuestro animal tótem, pues colocáis ese que os di en dicho estudio. ¿De acuerdo? Bueno, entonces recapitulamos. Nombre de pila sin apellido y número de vida en el remitente. ¿Queda claro, verdad? Seguimos entonces. ¿Qué escribiremos en el destinatario? Pues aquí el concepto que para ti tenga más sentido. Dios, universo, fuente sagrada, vida, destino. Y a su lado una palabra la que mejor resuma el cambio que deseas obtener tras realizar este ritual en este portal 6 del 6. Por ejemplo, la palabra puede ser sanación, puede ser autoestima, puede ser autovaloración, seguridad, alegría. Es mejor que solo sea una palabra para que todo el trabajo vaya orientado a generar ese cambio y lo sientas de manera focalizada, muy canalizada. De todas maneras, si ves que te cuesta de cantarte solo por una palabra, pues coloca tres palabras que definan eso que demandas, lo que quieres conseguir. Es decir, pero nunca dos, o una o tres, y no más de tres. ¿Vale? Por supuesto, si lo que demandas es algo material, pues lo mismo. Escribe esas palabras a modo de resumen. Bueno, ¿y ahora qué hacemos con esta carta? Con este sobre. Pues lo colocaremos tres días más a la luz del sol de día y a la luz de la luna de noche hasta el 9 del 6. Es decir, ese día 6 del 6 ya colocamos la carta a la luz del sol y esa noche lo mismo a la luz de la luna nueva, pero además lo haremos tres días más, el 7, el 8 y el 9. Ya sabéis que el 9 y el 6 en numerología son complementarios. Son como el yin y el yang. Y el 9 es un día muy adecuado para potenciar aún más, en fase creciente, numerológicamente hablando también, el poder de lo demandado. Y este día 9, a ser posible a las 9 de la mañana, y si no fuera posible a las 9 de la noche, o sea, a las 21 horas, hay que quemar la carta. Transmutar ese dolor descrito en la carta en amor, en ilusión, en esperanza, en aprendizaje, en alegría, en algo positivo. Como siempre, hacerlo con cuidado en la pica del baño, la bañera o similar para no tener un susto con el fuego. De nuevo, os recomiendo que cuando lo hagáis, coloquéis la canción de fondo y os fundáis con la melodía y con la letra, que como os comenté, está creada para ayudarnos a sanar esas heridas y transmutar el dolor del pasado en aprendizaje, en amor y en alegría presente y futuro. Y después de ser quemada, recogemos los restos, con cuidado, no os queméis, y los enterráis en algún lugar, como una maceta o un jardín, o en el campo, en el bosque abierto, si es posible, y sería lo ideal ese mismo día 9 del 6 hacerlo. Si no fuera posible, entonces hay que esperar al día 12 del 6, buscando siempre la máxima resonancia con el 6 del 6, en esta clave del 3 y sus múltiplos directos. Bueno, al hacerlo, al enterrar estos restos, respiramos con gratitud y damos gracias por los cambios que ya sentimos y visualizamos en nuestro día a día tras la realización de este ritual y como siempre, intenta hacerlo de corazón, llegando a la emoción pura. Si os resuena más lanzar esos restos al agua que corra, a un río o similar, también podéis hacerlo de esa manera, pero que sea agua que corra, nunca estancada. ¿Vale? Y esto es todo. Puede parecer que son muchas cosas, pero en realidad es muy sencillo de hacer. Solo hay que seguir los pasos, uno a uno, ya sabéis. Creo que no me dejo nada en el tintero, así que sin más me despido ya, deseando que vuestras demandas y mejoras sean satisfechas. Os dejaré de nuevo la canción para quien aún no la haya escuchado, que no haya visto el vídeo anterior, el pre-portal, y os recuerdo que podéis entrar en el canal Jardín de Almas 33, así como buscar este nombre en Spotify y demás plataformas. ¿Vale? Un abrazo muy fuerte y mucha luz para este portal y que vuestras demandas sean concedidas. ¡Sed felices! Y otros días sigo aprendiendo Propecé, pero siempre me supe levantar Dentro de mí La llamar del amor Me empuje y me hace avanzar Las heridas del pasado sanarán En cada paso hacia mi destino En mi interior florece el amor Coge mi mano Te enseño el camino Si cierro los ojos Encuentro la luz, la verdad La fe, la esperanza El amor que brilló en mi corazón Te dice que lo malo ya pasó Quizás tuve que sufrir Para ser más grande el alma Quizás tuve que llorar Para hoy sentir esta felicidad Y tú que escuchas mi canción Quizás ahora estás sufriendo No te preocupes Pronto la tristeza se irá Ahí delante te estoy Si cierro los ojos Encuentro la luz, la verdad La fe y la esperanza El amor que brilla en mi corazón Me dice que lo malo ya pasó Me dice que lo malo ya pasó Aprendí del pasado para vivir en el presente Y sembrar un futuro, pleno y consciente Día tras día, sigo aprendiendo tropezar Pero siempre me supe levantar Dentro de mí, la llamar ve El amor me empuja y me hace avanzar Las heridas del pasado sanarán En cada paso hacia mi destino En mi interior florece el amor El amor me empuja y me hace avanzar, avanzar Las heridas del pasado sanarán En cada paso hacia mi destino En mi interior florece el amor Coge mi mano, te enseño el camino Si hiciera el amor me empuja y me hace avanzar Las heridas del pasado sanarán Na, 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 na Na, 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 na Si esas tuve que sufrir para ser más grande Las heridas del pasado sanarán Las heridas del pasado sanarán Llegó, la, na na, 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 na